¿Quieres saber sobre la viruela del mono? Porque la tengo. Un simple roce puede dejarte luchando por tu vida. Así de peligrosa es la Ampox. Este asesino silencioso, antes conocido como viruela del mono, ha demostrado ser una amenaza cada vez mayor. Con brotes hostiles como el anclado 1B, que arrasa entre las poblaciones vulnerables a un ritmo alarmante. Y su propagación no muestra signos de desaceleración. ¿Estamos al borde de otra pandemia? ¿Cuáles son los síntomas que no debes ignorar? Y si contraes el virus, ¿podrás recuperarte por completo? Desde sus orígenes animales hasta la transmisión humana por contacto íntimo, demostramos exactamente qué ocurre si te contagias de Ampox. Alerta de spoiler. Este video no será bonito. Exploramos las etapas de la infección, desde su sigiloso comienzo hasta sus devastadoras consecuencias. Así que, presta atención, porque este caso es importante. Si quieres más consejos para mantenerte con vida, suscríbete a nuestro canal y quédate para conocer más historias increíbles de supervivencia. Cuando el Ampox entra a tu cuerpo, no matas nada. Pero la invasión comienza al instante. Dentro de ti se está gestando una bomba contra el tiempo que ataca directamente el sistema inmunológico sin síntomas inmediatos. Caminas, haces ejercicio, te sientes normal. Pero eso es justamente lo que quiere el virus. Para que quede claro, esta no es una enfermedad transmitida solo por los monos. De hecho, esa es la razón por la cual le cambiaron el nombre. Puede propagarse a través de roedores, pequeños mamíferos y sí, por humanos. Así que, si has estado en contacto con una fuente conocida infectada, lávate las manos de inmediato. Se recomienda usar jabón con alcohol para mayor potencia. Especialmente si has tocado a alguien con sarpullido. Puede que aún no te hayas dado cuenta de que la tienes, pero al final de la semana empezarás a notarlo. Al sexto día, el virus da un giro brusco que empieza como síntomas gripales. Se intensifica con velocidad. A medida que el virus comienza su ataque agresivo, puedes experimentar fiebre y fatiga. Es como la gripe, pero mucho peor. Dolores de cabeza, temperatura corporal por encima de los 38,8 grados Celsius, ganglios y linfáticos inflamados y agotamiento absoluto. En esta fase, el virus cambia sutilmente la marcha y empiezan a aparecer problemas respiratorios. Acá será fundamental ignorar los remedios caseros para visitar a un doctor. No solo estás en peligro, podrías estar contagiando a otras personas sin saberlo. Los más vulnerables al EMPOX son las personas con sistemas inmunitarios débiles, como los bebés, las personas con eczema y las mujeres embarazadas. Por suerte, a diferencia del COVID-19, no se puede contraer la viruela cínica por inhalación, pero aún sí querrás mantener la distancia social. Especialmente si estás en un punto crítico, como la República Democrática del Congo, que ha tenido más de 21.000 casos sospechosos de EMPOX en 2024. Esto incluye 5.000 casos confirmados con 700 muertes. Necesitas cuidar a quién y qué tocas. El EMPOX se propaga a través del contacto directo con erupciones, costras, fluidos corporales y objetos contaminados comunes. Y sí, ropa, ropa de cama y superficies. El virus permanece en estos materiales, por lo que es esencial desinfectarse y evitar el contacto en las zonas de brotes. Si vives en una zona con casos registrados, lo mejor será mantener la distancia, evitar el contacto íntimo y usar mascarilla cuando acudas al médico. Cuando Jeffrey Todd vio la marca en su cara, parecía un grano normal. En este punto, las cosas se ponen feas. En el día 14, las erupciones empiezan a extenderse por todo el cuerpo. No son erupciones normales. Por eso es de vital importancia evitar tocar o rascar las erupciones. Hacerlo propaga el virus y aumenta el riesgo de infecciones bacterianas. Si tocas accidentalmente la erupción, lávate las manos y evita tocar zonas sensibles. En los casos más graves, las erupciones pueden fusionarse y extenderse, formándose en la boca, los ojos y los genitales. Si las lesiones están en la boca, los enjuagues de agua salada y los colutorios recetados ayudan a aliviar el dolor, pero no detendrán el virus. Y los peores síntomas aún están por llegar. En el día 22, la situación se vuelve crítica. El EMPOX empieza a extenderse más allá de la piel, afectando los órganos vitales. Tus defensas inmunitarias entran en caos, lo que conduce a un estado llamado desregulación inmunitaria, en el que ya no pueden distinguir entre amigos y enemigos. Acá las cosas toman un giro peligroso. La traición definitiva de tu cuerpo. En este punto, todos tus órganos están en riesgo, entrando en una carrera contrarreloj para sobrevivir. Es posible que experimentes el ritmo cardíaco acelerado, confusión y una peligrosa caída de la presión arterial. Los constantes vómitos, diarrea y deshidratación te debilitan aún más. Al mismo tiempo, sientes dificultad para respirar y un extraño tono azul empieza a invadir tu piel. Por desgracia, esto significa que el virus ha llegado a los pulmones y los está atacando. En este punto, los pacientes pueden experimentar el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el cual conduce a insuficiencia pulmonar si no se trata de inmediato. Para complicar las cosas, existe la posibilidad de que desarrolles problemas neurológicos como convulsiones y encefalitis, también conocida como inflamación cerebral. Si esto ocurre, órganos vitales como el hígado, los riñones y el corazón pueden empezar a fallar. Si padeces una enfermedad inmunodeprimida avanzada como el VIH, tus esperanzas de sobrevivir se reducen drásticamente. Un hombre estadounidense de 33 años con VIH que contrajo M.Pox en 2022, desarrolló insuficiencia respiratoria, shock séptico e insuficiencia renal en el día 25 de hospitalización. Aunque fue trasladado a cuidados paliativos, perdió la lucha contra el virus allí. Según registros, hasta 2023 había 9 millones de personas viviendo con VIH pero sin recibir tratamiento. En el peor de los casos, esas 9 millones de personas pueden no ser capaces de luchar contra el LEMPOX sin atención médica prioritaria. Aunque empieces a recuperarte de la viruela cínica, necesitas mantenerte aislado. Sigue siendo una amenaza para los demás hasta que las costras se cubran por completo con una nueva capa de piel. Recuerda que la viruela se contagia por contacto directo con erupciones, costras o fluidos corporales, sin hablar del contacto con la ropa o sábanas contaminadas. Hasta que tu piel no se cure por completo, sigue siendo una amenaza para los demás. Si llegaste hasta acá, quizá creas que estás a punto de ganarle al virus, pero por desgracia, es probable que se produzcan daños a largo plazo. Un brote de LEMPOX en 2022 reveló que personas inmunodeprimidas y receptores de trasplantes de órganos sufrieron daños digestivos, pulmonares y testiculares prolongados. En cuanto a los problemas neurológicos que hemos mencionado antes, podría sufrir confusión, convulsiones y, en el peor de los casos, entrar en coma. Durante un breve brote de LEMPOX en 2003, en Estados Unidos, una niña de 6 años lo contrajo, mostrando niveles elevados de síntomas neurológicos, como dolor de cabeza, confusión y convulsiones. Las resonancias magnéticas revelaron inflamación en partes de su cerebro, debido a la acumulación de líquido y células dañadas. Sin embargo, contra todo pronóstico, la niña se recuperó con dos semanas de cuidados intensivos. Si superas todos los síntomas anteriores, tienes un organismo fuerte, pero aún no estás fuera de peligro. Además de los graves daños orgánicos y las cicatrices físicas duraderas, son frecuentes las secuelas de salud mental. El virus puede dejar marcas permanentes, no solo en la piel, sino en la mente. Muchos sobrevivientes manifiestan ansiedad paralizante y trastorno de estrés postraumático, tras haber superado el virus. Así que, esta enfermedad no es de ignorar. Para salir lo más ileso posible de la viruela del mono, lo mejor es detectarla a tiempo. Es crucial mantenerse alerta. Con más de 107 mil casos confirmados de EMPOX notificados en todo el mundo solo en 2024, se están notificando cifras significativas en regiones no endémicas, como América y Europa. La OMS declaró la viruela del simio como emergencia de salud pública mundial. Esta es la máxima alerta emitida. Clado 1B es más transmitible en promedio 4 de cada 100 de estos casos terminan en muerte. Por suerte, se han desarrollado vacunas que ayudan a protegerse contra el virus, pero no es la única enfermedad que debería preocuparte. Si crees que el EMPOX se ve atemorizante, no imaginas por todos los lugares que te hará sangrar el ébola. Tranquilo, vemos un video para enseñarte a detectarlo a tiempo y mantenerte con vida. Acá vamos, ¿eh? En... ¿Cómo sobrevivir?